¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Huawei P20 Pro. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, aquí, y luego pulsamos historial y borrar datos de navegación, ahora pulsamos configuración avanzada y aquí intervalo de tiempo marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo y marcamos estas opciones, confirmamos borrar datos y ahí están los datos ya están eliminados. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!